Más información www.mesmerism.com 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 que todos los que queremos apoyar, quisiéramos tener. Impulsa nace en el año 2005 como un proyecto formativo que contribuye a nuestra misión universitaria, la formación de líderes de acción positiva con una genuina conciencia social. Impulsa ofrece a nuestros alumnos la posibilidad de convertirse en emprendedores sociales a través de un plan curricular que con materias y talleres específicos les proporciona habilidades necesarias para poder desarrollar estrategias que les permitan planear, administrar proyectos sociales sustentables. El programa contempla no solo la formación académica de nuestros alumnos, sino que propicia en ellos la creación y dirección de proyectos. Para ello, acercamos a nuestros alumnos a líderes de acción positiva que trabaja en día a día en temas sociales y que transmite sus experiencias y consejos a nuestros alumnos. El extraordinario generario de don Alfredo Achá, quien a lo largo de su vida ha sido un hombre de empresa, un ciudadano comprometido y solidario con los bienes favorecidos. Don Alfredo, desde muy joven, se destacó por su espíritu emprendedor. Él y sus 10 hermanos, con gran visión, esfuerzo y entrega, fundaron una de las empresas mexicanas más importantes el día de hoy en nuestro país. Su compromiso con los más necesitados lo ha llevado a ser motor, impulsor e inspiración de muchas obras sociales en beneficio de ese sector de la población a través de proyectos e iniciativas relacionados con educación, el acceso a la vivienda digna y al empleo, la atención en situaciones de emergencia, programas de reconstrucción en poblaciones afectadas por desastres naturales y muchas más. Por mencionar solo dos de los capitales proyectos fundados e impulsados por Don Alfredo están Proempleo Productivo, fundación que responde a la grave realidad del desempleo, apostando comprometidamente a la formación y capacitación de emprendedores y el desarrollo de sus microempresas. En segundo lugar, como lo veíamos en el video, el fideicomiso proviene. Otro gran ejemplo de su visión para conjuntar los esfuerzos del gobierno, la iniciativa privada, las familias y la sociedad civil en la construcción de vivienda, ayudando a familias de muy escasos recursos o que viven en zonas de alta peligrosidad. Estimado Don Alfredo, conociendo escasamente su admirable semblanza, llegamos a la conclusión de que los alumnos del programa Impulsa no pudieron haber sido más atinados en optar por su dignísima persona para conferirle este reconocimiento con alegría de constatar que le tienen a usted como punto de referencia y modelo a seguir. México es un país de grandes oportunidades. Esta es una afirmación que puedo avalar con mi propia biografía, pues con gran orgullo les comento que a principios del siglo pasado, mis padres llegaron a este país provenientes del Medio Oriente, en condiciones económicas muy difíciles y aquí encontrarlo en un lugar con pleno respeto y tolerancia a la diversidad cultural, seguro para su familia y con grandes oportunidades para sacarla adelante con trabajo árduo. Soy el penúltimo de 11 hermanos. Desde niño observaba la dedicación de mi madre a su familia y a la vez la gran responsabilidad de mi padre, quien me enseñó a trabajar, al igual que a todos mis hermanos, en el negocio familiar. Recuerdo que todas las vacaciones escolares trabajaba en la tapalería de mi papá, quien sin hacer ninguna distinción, me asignaba tareas como a cualquier otro empleado. Gracias a esto, comprobé que el trabajo servía no sólo para obtener un salario, sino que además podría ser el punto de partida para iniciar un negocio otro. Con esta visión, a los 17 años me hice dueño de una tapalería y así inicié mi trayectoria empresarial hasta convertirme en el director general de pinturas cómex en 1988 y en su presidente ejecutivo en el 2005. En lo personal, empezar desde abajo me dio la oportunidad de conocer a detalle las diversas facetas de la actividad empresarial y me motivó para asumir un liderazgo social encaminado a apoyar a los sectores de la población que más lo necesitan. A lo largo de mi vida, siempre he pensado que una parte muy importante del éxito se encuentra en el hecho de que la empresa adopte el compromiso de ayudar a la comunidad en la que desarrolla sus actividades. Agradezco a la Universidad de Anáhuac por esta distinción y les pido que continúen preparando a más estudiantes para realizar el trabajo social que México necesita. Muchas gracias. La Universidad de Anáhuac reconoce cada año a un emprendedor social a través del programa de liderazgo Impulsa, que es un programa de liderazgo en compromiso social. Lo que se busca realmente es encontrar un modelo a seguir y el modelo a seguir lo buscan y los encuentran los alumnos eso es lo más importante porque ellos votan, ellos seleccionan a cinco candidatos y de esos cinco candidatos ellos votan y lo que hacen es encontrar en el perfil del ganador lo que ellos quieren ser en un futuro. Entonces es encontrar ese modelo a seguir y en la Universidad de Anáhuac lo que hemos encontrado es que nuestros alumnos desde la carrera, desde su licenciatura, están logrando hacer estos proyectos y cada vez salir más preparados y con una visión integral que es lo que más buscamos, la formación integral dentro de nuestros alumnos. Sí, el premio realmente, a mi parecer, cada año tenemos un emprendedor social intachable y el día de hoy es alguien que se lo merece. Él bien lo dice, no le gusta recibir premios pero él ve estos momentos como momentos en donde puede inspirar a la gente en donde puede dejar más grano de arena y yo creo que esa es la razón de ser del premio Impulsa que sea a través de las palabras y del ejemplo que nosotros podamos tener esa esperanza de que tenemos que llegar cada vez más lejos y ser como esas personas que estamos hoy reconociendo que reconocemos el trabajo y la perfección de un empresario que supo también desarrollar esa parte social y que no es nada más dar, sino que es formar, educar y buscar que la gente se proyecte y eso para nosotros es lo más importante y lo que yo veo en Don Alfredo Achar que es un ejemplo para nosotros de que las cosas se pueden y se deben de hacer y por eso es que es un reconocimiento merecidísimo y sobre todo un reconocimiento que para nosotros genera ese compromiso un compromiso en que nosotros tenemos que formar y estamos y seguiremos formando a esos futuros emprendedores sociales dentro de la Universidad de Adán La oportunidad de poder compartir mi experiencia de todos los proyectos sociales en los que participo con los demás esto es lo que me da mucho gusto esta oportunidad que me da de poder transmitirles y compartirles a los jóvenes parte de mi experiencia en los trabajos sociales que me he dedicado desde hace muchos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!